Javier, una asociación. ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! Categoría 6, experto. Donde el come guineo pico en la punta sabe que se mantenga ahora. ¡Vamos! ¡Vadale! ¡Vadale! Agárralme, agárralme. El come guineo pico distancia. ¡Vadale! denme en tiempo, denme en tiempo los nervios, porque no me sale el habla, el comeguineo el 7-27 la leyenda viviente el 0-30 el piloto legendario en la primera posición seguido, dedotado y el gualo ya que el gualo viene peleando por pasar a la segunda posición y lo logra, ahora el gualo a la segunda posición el gualo ahora va a pelear con el comeguineo y que paso con Richet con Richet que paso apareció el problema con el motor de Richet y salio de competencia temprano vamos José, vamos, vamos el comeguineo se mantiene el cual es la segunda posición dos, 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 tres, cero Luis David cuarto Plata loquito Calvin sexto se mantiene el comeguineo Daniel El Plata no ahora a la cuarta posición Julio Rodríguez Carviquito Luis Luis VI El Gómez Guineo ampliando distancia El 17-27 Se repetirá la historia Se repetirá la historia De aquella vez Donde el 17-27 Se bajó con el cuadro Una vez montándole a la mecánica Jesús Lima Y él montando mecánica Pudo coronar El 17-27 Seis vueltas completadas Cuatro vueltas Cuatro vueltas Se mantiene el 17-27 Cuatro Haciendo todo lo posible Siete vueltas cumplidas Siete vueltas cumplidas Siete vueltas cumplidas Siete vueltas cumplidas para el 727 ocho vueltas cumplidas ocho vueltas cumplidas para el 727 por ese piloto nació esta página por ese piloto estoy yo en la tierra bandera blanca último metro de pista para el 727 bandera blanca último metro de pista para el 727 último metro de pista el 727 una vez más se repite la historia una vez más típica longa un equipo fuerte casa de moda RD en el pino de jabón casa de moda RD la más fuerte a nivel de moda casa de moda RD estamos aquí todavía no pierdan esperanza estamos luchando i m m ¡Suscríbete al canal!